Aquí en Pipo Burger tenemos chicha de Pipo Burger, la chicha venezolana de arroz y por supuesto Maltín Polar. ¿Por qué? Porque los venezolanos lo que tomamos son nuestras cosas y nada mejor que esto o esto. Mira Jeremías, esto es lo que te vas a comer cuando vengas a Pipo Burger, porque esto para llevar, no, 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 tú te vas a devolver conmigo y nos vamos a comer una de estas, con una chicha, te reto. Maracuchas, porque los maracuchos también estamos en Miami, repollo, papitas, queso, hermano y la salsa verde, el secreto de la casa, deliciosa. Bye. Muchas de las cosas que dices hoy en día se van a hacer realidad. Es súper fuerte todo lo que decreta. Esa influencer, emprendedor, es también vocalista, compositor, músico, maracucho. Así que un día súper especial y lo puedo invitar a todos aquí en el estudio a que le demos la bienvenida a Pipo Ramírez. Gracias. Gracias. Me auto aplaudo. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Increíble! Dímelo Pipo. Bueno, gracias por la invitación Jeremías. Complacido de tenerte aquí en tus oficinas. Te felicito de antemano porque me dieron el tour y ¡guau! ¡Qué organización! ¡Qué organización! Muy bonito todo lo que pasa aquí. Y más cuando entro a este estudio que está bien montado, me siento bastante cómodo. Perfecto. Bueno, Mermelada Bunch es el grupo que me dio a conocer. Ok. Nació en 1999 y bueno, comenzó como un grupo de garaje, de joda, de tocar en discotecas. Ok. Después de que la propuesta era demasiado irreverente, íbamos disfrazados, le cambiamos las letras a las canciones. Ok. Hacíamos humor y nos hacíamos llamar la hora loca que pone el DJ, pero con músicos en vivo. Con músicos en vivo. Y eso hizo inmediatamente que una de las marcas principales cerveceras del país dijera, queremos que ustedes estén con nosotros. Ok. Y empezamos a hacer la imagen de un lanzamiento de una nueva cerveza para ellos. Perfecto. Y eso hizo que la banda explotara demasiado rápido. Ok. Por eso es que la historia de Mermelada es como anormal en comparación con otros grupos que empiezan y van, y van, y van, y van, y van, y van luchando hasta que pum, lo logran. Correcto. Nosotros fue demasiado prematuro. ¿Cuáles son las redes sociales de Mermelada? Arroba Mermelada Bunch. Arroba Mermelada Bunch. En Instagram. Lo que pasa es que bueno, se hace muy costoso ahorita. Vas a contratar un show y te piden un boleto de España, uno de Houston, dos de Miami, tres de Venezuela, el otro de Guadalajara. Tampura, hay que traer al otro de México. Correcto. Es un poquito complejo y ahorita Leo y yo, que es el otro cantante. Ok. El otro líder vocalista, estamos aquí en Miami. Ok. Y hemos decidido cómo hacer Pipo y Leo. Perfecto. Con nuestras canciones, porque las escribimos nosotros en su mayoría y hacemos un show bastante similar, simplemente no es la banda compleja. Genial. Hablando de escribir, ¿a quién se le ocurre escribir Comando Borracho? Esa letra que está genial. Bueno, ahí sí participamos varios borrachos. Ok. No éramos solo Pipo y Leo. Ok. Participó Armandito, que es el director de la banda. Edmundo, el bajista, David, el baterista, Leo, yo y otros dos. Agustín Espina, que fue el productor del primer disco. Ok. También estábamos todos metidos ahí. Como que cada quien iba diciendo cosas que hacía un borracho. Cosas que hacía un borracho. Exacto. Por eso quedó tan buena. Y de esto formaron esa gran canción. Formamos esa gran canción. Un dato interesante de esa canción. A mí no me gustaba. Ok. Para nada. La primera vez que la grabamos. Nada. La grabamos y yo, bueno, ok, una más y ya, chévere. Y cuando nuestro manager nos dice, bueno, ya hablé con la disquera y el promocional va a ser Comando Borracho. ¿Qué? Wow. O sea, hemos hecho tantas canciones que tienen una producción espectacular y vamos a hacer, a salir con tan, 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 tan. O sea, no. Tú lo veías como muy simple. Sí, sí, sí. Correcto. Claro, en el momento estaba empezando mi carrera de músico y queríamos como demostrar otra cosa. Pero para eso los artistas tienen manager, tienen disquera, expertos en promoción. Correcto. Y sabes que no, el palo es este. Y lo demás no, este es el palo. Ellos tienen unas maneras de identificar esos palos a distancia. En algún momento yo me entero que Chino Miranda, estoy hablando hace, no sé, 15 años atrás. Ok. Tenía, estaba de socio en una discoteca, en Nicky Beach. Perfecto. En Margarita. Perfecto. Y yo, ¿por qué el chino tiene una discoteca? O sea, ¿qué ganas de enredarse la vida si ellos están tocando tanto o más que nosotros, tiene bastante dinero? ¿Para qué te vas a meter en el rollo de una discoteca? Correcto. Que es alcohol, policía, peleas, ¿por qué? Y un día me lo encuentro en el aeropuerto y le hago la pregunta. Y yo, Chino, ¿tú eres doña Nicky Beach? Sí, claro. Y yo, ¿por qué? O sea, le dije lo mismo. Y el brother, porque la fama y el mundo de la música es como un carrusel, sube y baja. Así es. Y el dinero que estamos ganando ahorita hay que invertirlo, porque no sabemos, mañana te quedas ronco. Mañana es que puede pasar. Es correcto. Y eso me hizo a mí un clic, pero grandísimo. Te marcó. Sí. O sea, para él fue, ah, bueno, qué chévere, dale, hablamos. Sí, como comentario. Pero para mí me marcó y enseguida llegué a mi casa. Y mi papá, que toda la vida ha tenido negocios, le dije, papi, quiero invertir mi dinero. Quiero hacer algo. En algo. Y mi papá, que es un crack para los negocios, me dijo, ajá, ¿qué quieres hacer? Yo, bueno, me he puesto a pensar y quiero vender pastelitos. Porque yo veo que cada vez que yo me emborracho y salgo a las seis de la mañana, yo veo que esos sitios de pastelitos están llenos. Yo voy a vender pastelitos. Me dijo, bueno, vas a hacer el primer ejercicio, agarra una hojita y sal a buscar cuánto cuesta un saco de harina, un queso de queso, la freidora, todo. Cuánto vale un pastelito y cuántas personas pueden comer pastelitos y hasta qué hora. Perfecto. Y yo, ok, papi, ya encontré todo. Los pastelitos se venden a un bolívar y cuesta más o menos 50 centavos de bolívar hacer un pastelito. Le ganas el doble. Tremenda ganancia. ¿Y hasta qué hora? Bueno, como hasta las 11. ¿Cuántas personas? Bueno, tantas. Ajá. Eso te va a producir 800 bolívares al mes. ¿Cuánto ganas tú cantando? Y yo, no, no sé, un millón doscientos. Tú te quieres ganar haciendo todas las mañanas 500 pastelitos, no sé cuántos, para ganarte 800 bolívares. Y yo, no. No. Ok, ese no es el negocio. Correcto. Sigue buscando. Y tampoco te daba para contratar a alguien que lo hiciera, porque vi que las ganancias no daban. Sí, bueno, te estoy dando un número ahí loco, pero era como que mira todo el trabajo que lleva. Inmenso. Y eso es lo que te quieres ganar. Y yo, no, yo, o sea, quiero otra cosa. Y bueno, empezamos a buscar negocios y todos me exponían esos ejercicios. Correcto. Hasta que di con el de las computadoras, que monté mi negocio de venta de computadoras, porque llegamos a la convicción de que la tecnología no iba a parar. Correcto. Ok, que es como la comida. Una gente no va a dejar de comer, pero era muy diferente. Vendías una computadora y el margen de ganancia era mucho más alto. No en porcentaje, sino en dinero. Así es. Una computadora de tres millones de bolívares, le ganabas el 20 por ciento y ahora sí me está gustando el negocio. Y después de todos esos ejercicios e intentos fallidos, entonces monté mi negocio de computadora junto con mi padre. Y al mismo tiempo continuabas cantando. Sí. Eso nunca paró. Eso nunca paró. Me paraba rodando. Perfecto. Alguien nos tiró un chisme y dicen que eres comunicador social. Sí. Publicista y mercadólogo. Y en algún momento pusiste en práctica tu profesión, con trabajo. Bueno, creo que con mermelada, mucho lo hice. Ok. Ok, porque había que hacerle publicidad al grupo. Ok. Y me servía y igual Leo también se graduó de lo mismo y nos servía como herramienta para tener esa fluidez al comunicarnos. Y con mi negocio de computadoras también. Yo manejaba el mercadeo. Igual ahorita con mi negocio de comida también manejo el mercadeo y de mi cuenta personal, mis redes también manejo el mercadeo. La verdad que ha sido una herramienta excelente para mi vida. Buenísimo. A mí siempre me gusta preguntarle a mis amigos, los cantantes o grupos musicales. ¿Siempre te vas a acordar de tu primera vez que cantaste vivo? Sí. ¿Dónde fue? El primer show de mermelada, sí. En Zúquero, en Maracaibo. Ok. En Venezuela. Entramos todos disfrazados. Con un zapato en un pie y en el otro pie una sandalia. Ok. El percusionista con la cara tapada. Ok. Y el tecladista, que es nuestro director, Armandito, en su momento era o había dejado de ser el director de Ricardo Montaner. Ok. Y nosotros éramos una banda de locos bebedores que íbamos a tocar en una discoteca miniatura en Maracaibo. Y él tenía una pena porque él estaba seguro de la calidad musical que íbamos a mostrar, pero del show ese todo disfrazado, de venir de viajar por Argentina con Montaner. No estaba muy seguro. Él estaba como enterrado en él. Y él lo cuenta. Enterrado en el teclado. O sea, qué pena que hago yo aquí cuando soltamos los primeros cuatro compases que oyó a la gente brincando, dijo, esto es. Esto es. Esto es lo que... Son unos duros y va a ser un palo. Ya me comentaste cómo entraste a la parte del emprendimiento. Ahora, ¿qué te hace entrar en la gastronomía? Comencé a viajar a los Estados Unidos. Me encantaban las hamburguesas aquí. Ok. Y yo decía, ¿por qué en Venezuela no tenemos una hamburguesa que se parezca a cualquiera de Estados Unidos? A cualquiera. La más mala de Estados Unidos. Correcto. ¿Por qué las de nosotros son tan diferentes? Y se me sembró esa duda y dije, voy a comenzar a estudiar cómo hacen las hamburguesas en Estados Unidos. Pero de verdad. Ok. No solo a ver videos y a estudiar y libros y a leer. Investigar. Ok. Hicimos una reunión que se llamaba El Círculo de Chef. Ok. Y entre varios chefs de Maracaibo empezamos a hacer pruebas de carne. Wow. Y fue lo primero que pasó. O sea, yo mezclé todos los cortes de la vaca unos con otros en diferentes relaciones. Ok. O sea, digo relaciones, por ejemplo. 50% de los mitos, 50% punta trasera. Ok. Imagínate cuántas combinaciones hay después. 60-40, 80-20. Correcto. Y cuántos cortes de vaca hay. Y cuántos cortes de vaca hay. Y de cerdo, y de pollo, y mezcla. Y yo tenía ese congelador lleno de carne. Para hacer combinaciones. Congeladas fritas, asadas, a la parrilla, a la plancha. Cuño, pero ya estamos hablando tanto de hamburguesa que da hambre. Da hambre, da hambre. Y de ahí salió, pues, ese interés de aprender a cocinar. Todos esos chefs me iban dando como tips, porque yo no sabía cocinar. Yo estaba aprendiendo a hacer hamburguesa. Aprendiendo a hacer hamburguesa. Ahora, pasa, mira, nos están mostrando salsa pipo. Ah, mira. No me digas. Un regalo de burger. Wow. La chicha venezolana de burger. Ah, ok. Chicha de arroz. Chicha. Qué genial. Déjame probar esto de inmediato. De una vez. Eso está buenísimo. A mí me gusta cantidad, la chicha, de verdad. Cantidad, cantidad. Te dicen pipo por todos lados. Oye, pipo, ven para acá. ¿Dónde se puede comprar? ¿Cómo la pueden pedir? En Pipo Burgers. En Pipo Burgers. ¿Tienes alguna herramienta digital que lo puedan obtener? ¿O estás trabajando en eso? No. No la tenemos. Tienen que ir al sitio a comprarla o por Uber Eats si están cerca o post. Perfecto. Bueno, yo hoy, Alejandra, que nos está escuchando y toma las notas, yo me quiero comprometer con Pipo de poderle hacer algunas herramientas digitales. Y yo sé que esta chicha la vamos a poder enviar a diferentes estados de Estados Unidos o a otros países también. ¿Por qué no? Por claro. Digo, y nos volvemos a reunir cuando hagamos el primer envío. Por favor. Y tus productos y todo, porque la verdad que eso está genial. Me encanta la gente de negocios serios. Está genial. Negocios serios y que nos comprometamos y después demostremos que funcionó. ¿Cuál sería un modelo a seguir? Bueno, el de mi padre, primeramente. Lo mencionaste anteriormente. El de mi padre, sí. Mi padre me dijo, la mejor trampa es pagar. Es ser buena paga. Buenísimo. Y siempre me ha enseñado como que ir por el camino del medio con los negocios. Ok. La palabra vale muchísimo. Sí, sí, sí. A mí me está dando como hambre. Ajá. Y por ahí, al parecer, nos enviaron algo. Vamos a ver si... Otro seguidor por aquí dice, ¿qué es lo que más extrañas de Maracaibo? Lo que más extraño. Bueno, en comida, extraño los panes con queso del rápido. Ok. Y la comida árabe de Babilonia. Mira, nos están trayendo algo de Sokai. Al parecer es sushi. Esto se ve genial. Sokai sushi bar. Sokai sushi bar. Let's eat true love. ¿Cómo le harías una propaganda con tu voice over, people? Let's eat true love. Ah, no. Let's eat then love. Me parece bien. O sea, primero comamos y después amemos. El then love. Bueno, depende de la pareja, ¿no? Correcto. Después de comer hay que dormir. Dios, mira qué espectacular eso. Vamos a mostrarle aquí a los followers. Esto está bellísimo. Que me llegó aquí. Sokai. Sokai. Mira lo que nos envió sushi bar. Y por ahí, Cachita, te trajo algo. A ver si aguantas la tentación. Para que vean la fuerza de voluntad. A ver, mira, señor operador, señor director. Señor director. Ok. Qué delicioso es una Coca-Cola. Llena de gases que acaricien tu garganta. 39 gramos de azúcar que quizás puedan dañar tu organismo, pero al tomarla te puede hacer daño. Entonces no hay que tomarla. No hay que tomarla. Tomaremos agua del mar. Agua Martorell. Deliciosa y fresca agua Martorell. Nada más refrescante y saludable que una buena botella de agua. Deliciosa, insípida, sin sabor. Pero ajá, hay que rebajar los kilitos. Es la mía. Hay que rebajar los kilitos. Amos, amos. Así que, Sokai, de nuevo, gracias. Wow. De verdad que está exquisito. Hay uno incluso que tiene como unos nachos arriba, ¿viste? No, pero la gente de Sokai que me diga este. ¿Cómo se llama que lo quiero ir a pedir allá? Ok, vamos a tomar la foto y lo mandamos por email a ver qué dice la gente de Sokai. A ver qué pasa. Este que tiene como unas cositas anaranjadas crocantes arriba está delicioso. Perfecto. Vamos con las preguntas rápidas. Ok. Te dicen... Tiempo. ¿Qué música escuchas cuando vas manejando? Bad Bunny. ¿Cuál es tu estilo musical favorito? El reggaetón. ¿Cuál es tu película favorita? Pero entre varias, la de El Silencio y los Inocentes es una. ¿Cuál es tu plato de comida favorita? Una hamburguesa. ¿Qué nos puede faltar en tu casa? Bueno, antes la Coca-Cola. Ahorita el café. Ok. Ok. ¿Cómo te comes el perro caliente? ¿Con la salchicha afuera o la salchicha adentro? Con la salchicha adentro siempre. Siempre. Bien adentro, grande, gruesa y caliente. ¿A quién llamas? Y húmeda. ¿A quién llamas cuando quieres celebrar una buena noticia? Uy, a mi amigo Leo. Después de llamar a mi esposa, obviamente. Mira, a tu pana Leo podemos hacerle una invitación. ¿Cómo no? A ver si le interesa que lo vayamos a buscar, como él se merece. Y lo traten bien las chicas. Y lo traigamos al podcast y pueda comer buena comida. Por favor. ¿Te parece? Por favor, háganlo. Y si nos traen a los dos mejor porque nos vamos a divertir aún más. Va a ser una buena noticia solo también. Antes de despedirnos, y como sabemos que te encanta la Coca-Cola, escogimos un regalito para ti, una sorpresa que te vamos a dar. Adelante, Cachita. Ay, es roja como la Coca-Cola. Roja como la Coca-Cola. Gracias, Cachito. Ok. Así que ahí la tienes. Ahí la tienes con tu... Con las... La puedo poner con los audífonos. Sí, tienes que bajarte el audífono y ahí va. Oye, pues queda perfecto. Queda buenísimo. Sí. Gracias, Pipo. De verdad que un placer haberte tenido aquí. Ahora vamos tú y yo y vamos a destruir esa caja. Sí. Sí. Estoy esperando que termine este programa porque le voy a dar duro a ese sucio. De eso, Cachito. Esta línea es mía. Mandamos a Cachito para la casa con Gerson y Sam y nos la destruimos tú y yo. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me voy a despedir como siempre y trabaja mientras los demás duermen. Sé que me están viendo, pero suscríbanse al canal.